Hola, hola amigos. Hoy les traigo un nuevo video. Miren amigos, ¿dónde me encuentro? Me encuentro aquí al ladito de una plantita. ¿Sí conocen cómo se llama esta plantita? Bueno, el día de hoy vamos a preparar un riquísimo y delicioso dulce de higo. Y aquí estoy con mi canalcito para juntar los higos. Ahorita voy a subirme arriba, a coger unos higos y a preparar mi rico dulce de higo. Acompáñenme amigos. Voy a subir aquí en esta escalera. No, 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 no. Miren, hay una madurita. ¿Sí ven? Y estas ya están listas para comer. Miren. La comer porque está bien madurita. Mira. Son riquísimos para comer así todo. Pero como están maduritas. miren amigos ya me he cogido aquí las brevas estos se llaman brevas y también se llaman higos miren me voy a hacer un riquísimo dulce acompáñenme amigos a preparar esta delicia el día de hoy me provocó hacer un dulce de higos vamos amigos acompáñenme miren amigos aquí le estoy lavando a mis higuitos o a mis brevas de esta manera hay que dejarle un tiempito para que se bote la lechita en el agua le cortamos la colita y le abrimos así miren y ahí le vamos poniendo en el agüita y lavando unas dos o tres veces y se deja un ratito hasta ir a preparar la olla bueno yo hago de esta manera también hay unos que cuando está el higo más tierno ahí se le deja una noche así abiertito ya en el agüita el otro día se lava bien y ya se lo cocina y se lo pasa en el dulce miren ya tengo lista la ollita parada voy a hacer mi ollita de barro que salga más rico y aquí tengo los higuitos miren yo los he partido de diferente manera se pueden partir de esta manera como les indique al principio o también así yo les hago de los de los dos modos lo mismo es si se parte del agua del coronita o del rabito miren ese es el clave la candela está el lindice un rico 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 dulce de higo el día de hoy me ha provocado comer y como ya mismo se acerca la semana santa entonces para los que de repente no saben preparar el dulce de higo de esta manera lo hacemos la semana santa es un una costumbre una tradición que se hace los higos pasaditos en dulce entonces de esta manera preparamos los higos aquí este es un plato o una receta o un dulce un plato más bien tradicional que hace para la semana santa que el dulce de higo no puede faltar en la mesa ahí si le vamos a tapar para que de un hervor un ratito y eso le vamos a desaguar todavía vuelta luego para poner porque para que no nos salga el saborcito medio amargo entonces esto que hierva un ratito le vamos a hacer tres desagüadas porque comúnmente se le deja una noche que se venga a salir todita la lechicita del higo porque tiene una lechicita que le hace dar un saborcito medio amargo entonces se lo deja entonces como no lo hemos dejado estamos haciendo al instante le voy a que hierva botar esa agüita luego vuelte a parar otra hervida y así vamos a hacer dos o tres veces con dos estaría también suficiente entonces luego ya echamos la panelita para que ya se pase en el higo y ahí vamos a dejar que hierva ahorita miren como ya está hirviendo esto le voy a sacar y a desagüarlo miren esto ya está al punto me desagüarle para poner otra vez el higo bien ya hemos hecho la la segunda desagüada y ya le estoy poniendo agüita para ponerle la panela porque estos estaban bien maduritos ya no le voy a hacer tres desagüadas solo dos hitos porque estos maduritos no botan mucho a la lechicita va a ser añorita de barro va a salir sabrosisimo entonces ahorita voy a poner la panelita entonces con eso hasta que coja el punto de la mielcita y listo miren ya está hirviendo la segunda agüita que le puse ahora esto le vamos a desagüar y entonces le vamos a poner luego la mielcita voy a poner la miel para que se haga la mielcita y los higos ya sequitos tienen que irse a la miel directamente miren ya está bien cocinadito ya ahorita miren miren como está el higo cocinadito si ven que hierve miren amigos ya está el famosísimo higo cocinadito miren 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 que rico miren entonces ahorita le vamos a escurrirlo vamos a desagüarle y a poner en la miel miren vea mielito que muy bien ahí anda casi me casi se me cae pues está caliente le voy a botar el agüita miren ya está bien escurridito ya le digo miren está bien cocinadito si ven ahora si le vamos a poner aquí mismo en la ollita la mielcita que le hice hervir a par porque esto estaba cocinándose primero entonces para que luego de el punto final miren aquí tengo la mielcita vea aquí tengo 60 higos si quieren hacer más higos para 100 higos pueden poner unas 4 panelitas o unas 5 si gustan que esté bien pasadito y yo tengo aquí 3 panelas para 60 higos voy a poner 3 panelitas como ya está hecho la miel miren si ven si ven eso ahí si no tiene que estar con nada de agua solo ya el puro higuito mamá si luego la mielcita se le pone ahí y para que coja el punto ahí que hierva si ven si ven de esta manera yo preparo los higos como ahora se acerca la fecha importante de la semana santa entonces se prepara esta deliciosa y riquísima recetita miren ya está con la mielcita miren cómo están los higos está a punto de hervir entonces ahora sí esperamos que hierva y que coja un punto pero delicioso está empezando a hervir porque esto se la mielcita se vuelve a hacer más aguada porque con el higo que se pone y luego de nuevamente ya viene vuelta a hervir y a coger su punto y el que esté bien espesita y bien pasadita los higos entonces ya se ve y ya se lo saca cuando está en punto ahí vamos a dejar que hierva la tapamos un ratito más que hierva teniendo mucho cuidado porque eso se derrama también se alza la miel miren está ya mismo el punto para que hierva otro poquito le voy a poner el toque secreto que es la canelita aquí tengo un poquito no se pone mucho un poquito no más voy a poner para que vea ese sabor sabrosísimo miren miren ya mismo está la miel y ven está cogiendo ya el punto vean pero todavía le falta un poquito ya está guadalanta miren que se espese más y ahí sí queda sabrosísimo esto estamos por salir con la miel de higo miren 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 ya está el punto está delicioso está delicioso si ven tiene que llegar a este punto a esta consistencia la mielcita vean está espesita y todo ya se ha consumido bastante entonces ya está lo voy a sacar está caliente está muy caliente miren está saboreando esta delicia que es hilito con mis higos me ha quedado buenísimo miren bien está estuvo bien madurito los higos y ahí no se quedan enteritos cuando están más tiernoncitos ahí se quedan así hecho hecho unas florecitas unos enteritos están ricos bien amigos bien amigos de esta manera pueden preparar y no necesitan muchos ingredientes simplemente el higo la panelita y por último la janderita como les comentaba 60 higos voy a llevar tres panelitas si quieren poner más no les importa yo me despido mis amigos ha sido todo por el día de hoy que he querido presentarles y compartir con ustedes y yo me voy a quedar comiendo esta deliciosa y rica que me he preparado el día de hoy miren este higuito con quesito tierno o pueden comer con pancito con galletito chao amigos nos veremos en un próximo vídeo y